Me llamo que es la altura Yo tengo que un bello de la dieta Dura, dura, dura Yo era la última máquina de bailar Si no queda nadie, me trae pa' tu beso Ya vengo y le llevo a tu mano Se sienten en la gilea Como Argentina, tú me traes un guau Ya te jovenosa, me descartador Si acabamos de mujeres, claro que eres otra cosa Si te da un delito, eso te da un lugar Y tú, 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 tú Tienes al blog, yo me conté en el blog Y tú, 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 tú Tienes al blog, yo te defiendo una vez Yo no quería que decida Dura, dura Dura, dura Dura, dura, dura Dura, manda y pa' que te desvien Dura, mamita, tu ser Dura, respira, ya me voy Dura, dímelo, dímelo Dura, dímelo, dímelo, ¿por qué? Dura, yo te doy un bello de 10 Dura, dura, dura Y aquí me voy a dar una Dura, dura 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 Tienes un pop, 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 la cabeza en mi cuerpo Y sacándola por ocho, tienes un pop, pop, pop Y se cae en el señor, cuando suba su voz, cuando yo no vi Y si esa mujer fue para mí, perdóname Pero mi hija te recinta, dura, 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 dura Y esa es la duda, ayuda, se vola, se vende, muera Cosa llama, cómo se llama, cómo se llama Se llama Mundo Coca, Mundo Coca Esa es una chica que me gusta No esta es unapa ¿Quién llama Mundo Coca, Mundo Coca Esa es una chica que me gusta Esa es una chica que me gusta Las capas son Mundo Coca Bien, yo no tengo que salir Entonces, yo el rey de media Isla como Mundo Coca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!